Al preso número nueve ya lo van a confesar Está rezando en la celda con el cura del penal Porque al amanecer la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desleal Y si así al confesar los maté Sí señor, y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos buscará Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá El preso número nueve fue un hombre muy cabal Viva la noche de duelo muy contento a su jacal Pero al ver a su amor en brazos de su rival Aguió su pecho rencor y no se pudo aguantar Al solar el clarín se formó el palotón Si robo al paredón se oye al preso decir Padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos buscará Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video